Muy buenos días, mi nombre es José Armando Falcón Iborraz, Secretario General del Comité Inductivo de la Asamblea Estatal Democrática de la Sección 40. Bueno, para que nos comente los motivos por los que van a marchar el día de hoy. Bueno, el día de hoy volvimos a salir a las calles, en nuestras bases movilizadas de la Sección 40 de la Asamblea Estatal Democrática, en su última Asamblea Estatal del 2 de febrero, decidimos realizar esta jornada de lucha, que es una marcha estatal, esto tiene como objetivo la cerrazón que hemos tenido del gobierno del Estado, del nuevo gobierno del Estado de Rutilio Escandón Cadenas, por atender las demandas centrales de la Asamblea Estatal Democrática. Nosotros el día jueves 10 de enero de este año nos reunimos con el Secretario de Gobierno Ismael Brito, y ahí les dimos a conocer, ya entregamos el pliego de auditorios, es decir, todas las demandas centrales que tienen que ver con el tema educativo, con el tema de seguridad social, con el tema de infraestructura educativa, y con el tema de la Fiscalía General, con la cuestión de las órdenes de aprehensión, y dejamos ahí el pliego de auditorio, y le decíamos que era necesario apertar una mesa, en este caso con la Secretaría de Educación, para ver los temas fundamentales, que tienen que ver con la cuestión de los pagos. Quedamos con el Secretario de Gobierno Ismael Brito, de que en la siguiente semana, que nos reunimos el día 10 de enero, iban a aperturar la mesa con la Secretaría de Educación, ahí en Palacio de Gobierno, iba a estar presente también el delegado federal, que es José Antonio Aguilar Castillejo, sin embargo, han pasado las semanas y no hemos visto la apertura de esta mesa, nosotros seguimos insistiendo en la apertura de esta mesa, porque hay demandas centrales, se le adeuda al Magisterio más de mil millones de pesos, casi ya rondan en los dos mil millones de pesos, que el gobierno del Estado, el gobierno corrupto de Manuel Velasco Cuello, dejó una gran deuda al Magisterio, y nosotros le dijimos al enciado Ismael Brito de que no había borrón y cuenta nueva, nosotros como Magisterio estamos preocupados, estamos exigiendo ya el pago total, y nosotros le dijimos, nosotros estamos de acuerdo con la política de ustedes, de la cuestión de combatir la corrupción y la impunidad, bueno, entonces paguen, porque realmente hay una deuda de más de casi ya dos mil millones de pesos.